Pues sí, yo sé que soy feo ¿Qué se puede hacer? Yeah, yeah, yeah Necesito relajarme, lamer una alicia No pensar ni en Clopatra ni en la Mona Lisa Un sinfín de remembranzas resguardan mis cenizas Rapeo para salir de las arenas movedizas Esta vida siempre nos dará varias palizas Pero ya no soy el que se muere por una caricia Aterriza miembro a cada cordura y no javiza Trayendo generalmente malas noticias Yo ya caí de la nube cual Cornelio reina Extirpé mi corazón para una humilde ofrenda Después lo metí en un cofre como David Jones Reemplazé un futuro juntos por la maldición De tos, verdad a medias pero sin mentir Del tipo de persona que no solo busca sobrevivir Yo aprecio la melancolía igual que el reír Guardo piedras del sendero pa' lanzarlas por ahí Sin ninguna crew, pañoleta ni fusil Unos dicen que mi hocico es gomel Otros que de gamín No quiero pensar en lo que seré ni en lo que fui En lo que seré borracho sin brújula para oír No hay un juez ni verdugo que sentencie mis penas Enfermedad que la sangre de mi cuerpo drena Me transformo en poeta con la luna llena Así desgarro de mi piel todos los besos que envenenan Soy el mismo calvo aunque lleve la melena No encajo en bares tampoco en una verbena Obviamente que superaría tu fría candela Sabía desde el principio que no valía la pena Llegaste al almuerzo, no te quedas a la cena Ya no serás la causa de largas noches en vela Mi fragata ya tiene todas sus velas extendidas Las ojeras no son por excusas pseudo-depresivas Me escapó por el viento y no por las ramas Descubrí que se maná camuflada la onceada plaga Mi naturaleza es ser un grosero solitario Expulso a diario amor con mierda en el sanitario Ya tengo repleto de quejas el inventario Pero no dejaré que al futuro lo afecte el pasado Presente mi único enemigo, mi único aliado Rimar lo único que mi fastidio ha paliado A todo se le impone una puta censura Tú me la impones al no dejarme verte desnuda Después de descalabrarme, no me suturas Aprendí que el viaje es mejor cuando no lo apresuras Estúpido capricho cual Romeo y Julieta No combino ni Cortés, ni Romero, ni Mendieta Arido como el monte Jerez, tú el Himalaya Es una mosca que se ha enamorado de una araña Metáforas entre maldiciones y balbuceos Jeroglíficos me muestran donde hallar ese tesoro Estrellas en el cielo, mensajeras de deseos Que no los cumplen pero los escuchan de todos modos Esa vieja corbata se la comen las polillas Este terco muchacho solo lanza colillas No tengo mucho temor, tampoco siento cosquillas Pero sé que la inefable vida no será sencilla No se puede morir de la misma forma dos veces Voy a dejar ya tantas estupideces El tiempo oje la receta para restablecerse Aprendí un poco, aunque no lo parece No sería río si me construyese una represa Menos mal olvido todo con el humo de amnesia Aunque este jaborigen crea historias de tu belleza Prefiere quemarlas como sacrificio a la existencia Larga vida, la muerte polifacética Eterna juventud a la ilusión poética No se puede ignorar un alma tan intrepida Por eso me atrajo desde tu risa tu genética Estoy en medio de mi espada y mi pared Escojo vivir en la tranquilidad de un papel Porque amar ángel entre piernas de una mujer es tambalear Entre el infierno y el edén no existimos Somos el sueño de una bestia Promesas de amor son plegarias en una iglesia Quizás todo sea tan solo una pesadilla Y se resume en un mal chiste el sentido de la vida Yo voy preparado para cualquier decepción Sé que se empieza a morir desde la concepción Un proceso con inicio pero sin terminación La lucha es prolongar, la inevitable es extinción El querer una herramienta para trabajar Somos labriegos en el mecanismo universal Si nos sincronizamos lo podemos averiar Si estamos juntos renace un bucle dimensional No se puede terminar lo que nunca empezó Simplemente fue una amiga que un día me besó Luego le entregué mis ojos y no regresó Tuve que ver como se olvidaba de lo que pasó Pero ahora yo me siento muy tranquilo Brian no es de amores, Brian siempre será un pillo Otro sentimiento que me enciende es el bombillo Otra dulce quimera que no ha podido conmigo Ah, yo no he podido contigo No, no se mendigas un cariño No, no por ti es que he ovino G, recorro solo mi camino Admítelo Jack Aún me amas Si tuvieras una hermana y un cerdo Me quedo con el cerdo